Filtraron los primeros 40 minutos de Deadpool Wolverine. Ryan Reynolds, Hugh Jackman y Sean Levy, el director de la cinta, participaron de un evento para fans de Marvel en Shanghai como parte del tour de prensa de Deadpool Wolverine. Mostraron los primeros 40 minutos de la cinta. Y no, nadie publicó fotos porque Kevin Feige tenía preparado a su equipo de francotiradores. Pero algunos de estos fans se arriesgaron a ir presos porque comentaron lo que vieron en esos 40 minutos. Va a haber spoilers, estás avisado, no quiero leer lloros en los comentarios. La cinta tiene una conexión muy violenta con el final de Logan. Recordemos que Ryan Reynolds comentó desde el primer momento que no iban a revivir a esa versión del personaje porque sabían lo importante que había sido para la gente. Pero no dijo nada sobre hacer referencias. Probablemente veamos algo parecido a lo de Deadpool 2, con Wade jugando con una figura de Logan y riéndose de su muerte. O capaz enviamos a Logan morir por segunda vez. Sabemos que Wade va a buscar a variantes entre Logan por todo el multiverso para que lo ayuden en su misión. Capaz llegue tarde a los eventos de Logan y vea cómo Wolverine es asesinado por un clon. ¡Más detalles! Wade hace chistes sobre el numerón del UCM. Esto debe suceder cuando es reclutado por la TVA. El agente Paradox le va a decir que él viene del universo 41633 y que el UCM es el universo 616. Pero Deadpool le contestaría que no es así porque muchos fans están convencidos de que el verdadero número es 19999. Una discusión que venimos teniendo hace varios años. Resulta que el número 19999 apareció por primera vez en un libro de información de Marvel posterior al estreno de Iron Man 1, cuando todavía no tenían muy en claro cómo armar su universo. Años después empezaron a usar el número 616, pero hay fans que todavía se niegan a usar ese número. No lo haré. Dudo que nos vayan a dar la respuesta definitiva sobre el número en esta cinta, pero sería una referencia graciosa y va a dar mucho de qué hablar. Los fans que asistieron a esta función especial dicen que hay muchos chistes sobre Fox, Disney y también hay unos cuantos cameos. ¡Cameos! ¡Cameos! Aparecen muchas versiones de Logan, incluyendo un Wolverine zombie. Esta es una variante que no apareció en ninguno de los avances ni en artes promocionales. Entonces, ¿de dónde viene? Tengo dos opciones. La primera es que sea el Wolverine del universo 2149, en donde los héroes de Marvel fueron infectados por un virus que venía de otro universo. Ni siquiera el factor curativo de Logan fue capaz de combatir el virus, así que el hegarrozo se convirtió en un zombie que continuó infectando a todos los seres vivos del planeta y mordiendo todo lo que se cruzara en su camino, hasta que no quedó nada más por comer. Este Wolverine zombie adquirió el poder cósmico de Silver Surfer y viajó a TKV de su universo para expandir la infección a ópticos mundos, hasta que fue asesinado por su variante del universo 616. Esa es una historia brutal. El universo 2149 también es el universo de origen de Deadpool, que apareció en varios artes promocionales y en los Funkos. Es muy probable que Deadpool visite un universo de zombies durante su viaje multiversal, que mate al Wolverine zombie y que se lleve consigo a Deadpool para que los acompañen durante el resto de la cinta. Pero hay una segunda opción. Este Wolverine zombie puede venir del universo que vimos en What If, que funcionó como una adaptación de los cómics que te acabo de comentar. La única diferencia es que en What If no aparecieron los X-Men, porque Marvel todavía no había tocado el tema. Pero si los mutantes siempre existieron en el UCM y estaban ocultos, nos pueden decir que infectaron a una variante de Wolverine, el mismo Wolverine zombie que aparecería en Deadpool y Wolverine. Eso les permitiría conectar la historia de la cinta con la serie de Marvel Zombies que están desarrollando para Disney+. Estamos conectados. Y estos no van a ser los únicos cameos. Lady Deadpool apareció en estos 40 minutos portando una máscara y sonaba como Blake Lively, la esposa de Ryan Reynolds. Esto quiere decir que vamos a ver a los Deadpool Corps mucho antes del final de la cinta. No se los van a guardar únicamente para una parodia ante la escena de los portales de Endgame. Y también confirmamos que Lady Deadpool no va a ser interpretada por Taylor Swift. Lástima. O no es así. El fan que comentó esto dice que Lady Deadpool sonaba como la esposa de Ryan Reynolds, pero no lo puede confirmar, porque el personaje tenía puesta una máscara todo el tiempo. Capaz apareció solo en un par de escenas y nada más, para que la gente especule sobre quién puede estar debajo de la máscara. El propio Ryan Reynolds quiere que sigamos haciendo teorías locas, porque ayer publicó una foto de Deadpool con una canción de Taylor Swift. ¡Cameo de Taylor confirmado! No seas tan crédulo, McFly. Y espero que estés preparado para esto, porque nos van a dar la pelea que siempre quisimos ver. Wolverine va a enfrentar a Hulk. Esto ya lo había comentado Alex Pérez hace unos días, y parece que es un insider de confianza, porque tenía razón. Ryan Reynolds habría hecho todo lo posible por complacer a los fans, que quieren ver a estos dos agarrándose a guantazos desde hace años. Y Deadpool y Wolverine harían un muy buen guiño a los cómics, porque Wolverine debutó con Hulk. Quise decir que debutó en un cómic de Hulk. Eso no sonó muy bien. O sí. Pero, ¿cómo va a pasar esto? No nos quisieron dar contexto, pero es posible que ya hayamos visto esa escena, y no nos dimos cuenta. Tengo dos opciones. ¡Primera opción! En el avance del Super Bowl, Deadpool y Wolverine llegan una especie de cueva bastante sucia, en la que hay una bañera, mucho alcohol, y una cama con el mismo diseño que la cama que usaba Hulk en Thor Ragnarok. No estás dándome pistas. No creo que vayamos a ver al Hulk de Matt Ruffalo, porque ahora mismo se convirtió en el Hulk inteligente y aburrido. Nadie quiere ver un enfrentamiento del Wolverine de Hugh Jackman con este Hulk, pero sí sería posible ver una variante salvaje de Hulk que esté encerrada en el vacío. El Hulk que usa esta cama puede ser una variante podada por la TVA, como el Hulk de Eric Bana, que apareció en una cinta producida por Universal. Si esta es una despedida de todos los personajes de Marvel que aparecieron antes de que existiera Marvel Studios, tiene todo el sentido del mundo que aparezca. O también pueden usar a Maestro, un Hulk malvado que viene del futuro. Ese sí que sería un oponente más que digno para Wolverine. Pero hay una segunda opción. Alex Pérez comentó que la batalla de Hulk y Wolverine no iba a ser lo que esperábamos. No lo entiendo. ¿Y si este enfrentamiento toma lugar en este casino y en vez de ver a Hulk salvaje vemos a Mr. Fixit? Muchos tenemos la teoría de que esta variante de Wolverine va a ser Patch, una identidad que Logan asumió cuando se infiltró en Madripoor, la ciudad criminal que visitamos en Falcon and the Winter Soldier. Es muy probable que Patch sea interpretado por un actor diferente a Hugh Jackman, y puede tener sentido ver a Hulk sentado en esta misma mesa, porque Patch y Hulk se cruzaron en los cómics. A fines de los 80, Bruce Banner adquirió una tercera personalidad, el Hulk gris, que no es tan fuerte como el verde, pero retiene una parte de la inteligencia de Banner. Este Hulk recibió el apodo de Mr. Fixit, y no me preguntes por qué, pero al principio mucha gente no se dio cuenta de que este tipo era Hulk, aunque se viera idéntico a Hulk, pero de otro color. ¡Son iguales! Mr. Fixit y Wolverine hicieron equipo en Madripoor para detener a unos mafiosos, y tuvieron sus roces típicos. No sería descabellado que los dos estén apostando en este casino para agarrar a algún mafioso con las manos en la masa, y que su enfrentamiento no sea una batalla épica, sino un juego de póker, o lo que sea lo que estén jugando. Deadpool interrumpiría el juego porque estaría buscando a Wolverine, y quizás Logan y Hulk se vayan a las manos, pero no sería un gran combate. Sé que suena decepcionante, pero puede funcionar muy bien. A los fans de estos personajes les encantaría. Deadpool puede bromear sobre eso, diciendo que no era lo que esperaba, y se pueden guardar un Wolverine vs Hulk para Secret Wars, o para una cinta entera de esos dos personajes. Eso me gustaría. Y dejé la información más excitante para el final. Todas las escenas que vimos en los avances pertenecen a estos primeros 40 minutos, o sea que Marvel se está guardando muchas sorpresas para el corte final. Esto coincide con los comentarios de John Levy, que dijo que había sido muy complicado elegir qué escenas meter en los avances. No quería spoilear nada, y parecía que había mostrado demasiado en las fotos y en los avances. Pero se ve que todo lo que vimos hasta ahora no fue nada. Según los que pudieron ver la función en Shangai, la cinta es súper violenta y graciosa. Tiene grandes escenas de acción, una gran banda sonora, algunas escenas emotivas, y tiene un nivel similar o superior a la de Endgame. De acuerdo, estoy exagerando. Ya sé que es lo que estás pensando. Suena como lo que dijeron los que pudieron ver The Flash. La mejor cinta de superhéroes desde The Dark Knight. Los que opinan esto son fans que asistieron a una función especial, y están diciendo lo que Marvel quiere que digan, porque todo esto sirve como publicidad. Nadie iba a salir de un evento como estos insultando a Kevin Feige, así que pueden estar exagerando un poco. Pero este no es un caso como el de Flash. Si nos guiamos por los avances, Deadpool Wolverine tiene muy buena pinta, y promete ser el Endgame del universo de Fox. Vamos a ver muchos cameos de personajes de franquicias anteriores. Van a usar mucha nostalgia con el Wolverine de Hugh Jackman. Todas las primeras impresiones son súper positivas, y según Jeff Snyder, Kevin Feige está tan contento, con lo que hizo John Levy que le quiere encargar Vengadores 5. Rechazó a los hermanos Russo porque quiere que Levy se haga cargo de la cinta, seguramente porque debe pensar que es un mejor director que los Russo. Oh, eres bueno. Si eso es así, Deadpool y Wolverine debería ser mejor que Endgame, aunque sería muy complicado que alcanzara el mismo impacto cultural. Endgame es la segunda cinta más taquillera ante la historia, pero sí puede estar igual de buena. Lo único que no me termina de convencer de estos comentarios es que no aclararon nada sobre el error de continuidad que tiene Deadpool y Wolverine. Están contra diciendo los eventos de Loki temporada 2, y parece que nadie se dio cuenta. Te hablo sobre eso en este video.